Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, les estoy compartiendo la lectura de este libro Manual de Derecho Constitucional Mexicano, espero que les esté gustando, son 7 capítulos, vamos en el número 4 y hoy vamos a leer Último Período de Antonio López de Santana, espero que les guste. Último Período de Antonio López de Santana del 20 de abril de 1853 al 12 de agosto de 1855 El panorama de México a mediados del siglo XIX no era favorable, había perdido más de la mitad de su territorio después de la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848 con Estados Unidos, fueron años en que el grupo federalista retomó el control, ante lo cual el grupo centralista no se dio por derrotado e inició un nuevo episodio en nuestro país. Uno de los tres dictadores de México que ya hemos mencionado en diferentes oportunidades dentro de este recorrido por la historia constitucional fue Antonio López de Santana, precisamente él recibió la invitación para ocupar de nuevo la silla presidencial, esta vez a petición tanto del grupo conservador como del grupo liberal, el ofrecimiento más atractivo para Santana y por el cual se inclinó fue el del grupo conservador que además de brindarle su apoyo económico y político le aseguraba gobernar un año sin constitución, un año en el que podría organizar al país a su antojo y a cambio solo le pedían que México regresara al sistema centralista convocando un nuevo congreso para elaborar una constitución centralista. Santana inició un undécimo periodo en el cargo del Ejecutivo sin saber que era su última oportunidad. Dentro de las primeras acciones que llevó a cabo durante ese año sin constitución, expidió el documento llamado Bases para la Administración de la República hasta la promulgación de la Constitución fechado el 22 de abril de 1853. Las bases establecían las reglas de su gobierno dejando en receso a las legislaturas estatales y al Congreso Federal. Lo mismo hacía con los gobernadores a fin de poder ejercer las amplias facultades que le habían conferido. Durante ese año Santana no desaprovechó la oportunidad, abusó del poder como era su costumbre, no respetó garantías individuales y sus decisiones no tuvieron límites. Para deshacerse de sus enemigos empezó por desterrarlos o tomarlos presos, expidió la ley de conspiradores, según la cual los reos de este delito deberían ser sumariamente juzgados en consejo de guerra y fusilados enseguida. Se autonombró Alteza Serenísima, obligó a todo nacional y extranjero a viajar con pasaporte dentro del país, lo cual le permitió tener localizados a todos sus enemigos políticos. Para cumplir su compromiso con el grupo conservador, regresó el sistema centralista a México y ordenó que todo estado fuese llamado departamento, centralizando así todo el poder. En cuanto a la carga impositiva, esta fue exagerada y extravagante, pues necesitaba mayores ingresos para mantener el gasto del gobierno. Por mencionar solo algunos impuestos, a manera de ejemplo señalemos los siguientes. Por cada canal de agua se debía pagar dos reales mensuales. Por las pulquerías de una sola puerta se debía pagar un peso. Por los puestos ambulantes o fijos, medio real. Por los perros domésticos o de pastoreo se pagaría un peso mensual. Y por las puertas, saguanes y cocheras de las casas se pagaría un peso mensual. Por otra parte, Santana convocó al concurso para componer el himno nacional, que sabemos fue interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854. Durante ese periodo se presentó un nuevo problema con Estados Unidos. El general William Carl Lane, gobernador de Nuevo México, ocupó y declaró que el territorio mexicano de la Mesilla pertenecía en realidad a los estadounidenses. Este nuevo conflicto terminó con la venta de ese territorio a cambio de 10 millones de pesos, de los cuales solo se pagaron 7 millones. Al terminar el año ofrecido por los conservadores, Santana no entregó el poder. Prorrogó su gestión argumentando que se había consultado al pueblo de México y que éste había opinado que no quería que dejara la presidencia. Todo lo anterior originó que su alteza serenísima poco a poco se fuera quedando solo y sin apoyos. Por una parte, los conservadores que lo habían llevado al poder decidieron abandonarlo, dado que no les hacía ningún favor con sus acciones. Por la otra, los liberales se organizaron en el destierro e iniciaron lo que se llamó la Revolución de Ayutla. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos leyendo el capítulo número 4. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente y último tema de este capítulo. Vamos a leer el plan de Ayutla. Gracias.